No te voy a meter más en mi camino No te metas más en mi camino Tú no te metas más Porque esto es una avertencia lo que te di Te saqué sangre por bosque y nariz Te saqué sangre por bosque y nariz Oye, lo que te voy a decir a ti Si tú quieres que yo te deje el camino libre con la flor Oye lo que te voy a decir Primeramente Vas a tener que pasar por encima de mi cadáver ¡Maldito, maldito! Yo te tengo que estar Estas hermosas flores Las cultive yo mismo en el propio jardín Es semente para ti Porque tú también eres una flor, mi amor Mi amor Gracias por este detalle, mi amor ¿Qué te parece Bororón? Mira ¿Qué te parece Bororón? Gracias por ver el video.